Bueno, pero el ejercicio 17 Dice, si f de x es igual a 0 Para todo x Entonces f satisface Que f de x más y es igual a F de x más f de y Para todo x y y también Que f de x por y es igual a F de x por f de y Para todo x y y Dice, supongo ahora que f satisface Estas dos igualdades, es decir Está primero para la suma y está para el producto Pero que f de x no es siempre 0 Dice, demuestra que f de x Es igual a x para todo x De la manera siguiente Entonces aquí Continúa una serie de literales a demostrar Para hacer esta demostración Por partes, ¿no? Paso a paso Entonces el primero nos dice, demuestra que f de 1 es igual a 1 Entonces para esto Vamos a ver lo siguiente Para todo x Perteneciendo a los racionales F de x por 1 es f de x por f de 1 ¿Verdad? Y bueno, f de aquí No es la función constante nula Esto por hipótesis, ¿verdad? Aquí dice, f no es siempre 0 Entonces, f no es la función constante nula Ahora, teniendo en cuenta esto Nosotros podríamos decir que Para todo x perteneciendo a los racionales F de x por 1 es lo mismo que decir f de x Entonces tendríamos que f de x es igual a f de x Por f de 1 Y como f no es la función constante nula Es decir que para todo x pertenece a los reales Esta igualdad se cumple Entonces puedo pasar a despejar f de x Es decir, puedo cancelar f de x en ambos términos Porque para algún x Al menos para algún x Este f de x es distinto de 0 Y cuando es distinto de 0 Puedo hacer la cancelación respectiva Y llegar a la conclusión de que f de 1 será igual a 1 Y así hemos demostrado pues el literal a Ahora, pero el literal b Dice, muestra que f de x es igual a x Y es que x es racional Y para ello vamos a retomar Una consecuencia o resultado De la ejercicio anterior Y es que anteriormente se demostró Que para todo x racional f de x se puede escribir como f de 1 por x Allá, pero como f de 1 es en este caso 1 Llegaríamos a que f de x es igual a x Para todo x racional Y así demostramos el ítem b Para el ítem c Dice, muestra que f de x es positivo Si x lo es Dice, esta parte es más complicada Pero si el lector ha prestado atención A las observaciones filosóficas Que acompañan a los problemas De los dos últimos capítulos Sabrá cómo resolverlo Entonces para ello Veámonos que si x es un número positivo Entonces lo puedo escribir como El cuadrado de su raíz cuadrada De tal modo que f de x Lo puedo escribir como f Evaluado en la raíz de x Al cuadrado Allá, pero por condición del problema Esto sería lo mismo que decir F de raíz de x por f de raíz de x Lo que he escrito de otra forma Es f de raíz de x todo al cuadrado Allá, esto es un número elevado al cuadrado Por tanto será mayor o igual que cero De donde ya obtenemos Que f de x será mayor o igual que cero Siempre que x sea mayor que cero Pero nosotros Más que demostrar Que es mayor o igual que cero Tenemos que demostrar Que es estrictamente mayor que cero Para lo cual Supongamos que Tenemos un x positivo Y f de x es cero Es decir Tomemos la posibilidad De que f de x sea igual a cero A ver si esa posibilidad Después es posible Entonces Es realmente posible Para ver si es que es realmente posible Entonces Veamos que Si x es mayor que cero Y f de x es igual a cero Tendríamos en ese caso Que f de uno Puede escribirlo como f de x Por uno sobre x Esto es lícito Porque aquí X es no nulo ¿Verdad? Al ser mayor que cero Es distinto a cero Ya En este punto Ya podemos utilizar Eh Hipótesis ¿No? Esto de f de x Por f de uno sobre x Es lo mismo que decir En este caso Que f de uno Sería igual a f de x Por f de uno sobre x Esto por las propiedades Que cumple f Ya Entonces A este punto Vemos que Por ser f de x Igual a cero Tendríamos cero Por f de uno sobre x Lo cual sabemos Que nos da cero Ya Porque Bueno Si f está bien definida F de uno sobre x Me da un número Y f de x Pues por hipótesis Sería cero Entonces tendríamos que F de uno Sería igual a cero Pero esto es una contradicción Porque ya demostramos En antes Que f de uno Es uno ¿Ok? Entonces esto Genera una contradicción Entonces ¿Qué estamos viendo? Si x es mayor que cero No hay posibilidad De que f de x Sea igual a cero Es decir Esto genera una contradicción Por lo tanto La única posibilidad Que resta Es que si x es mayor que cero F de x sea Mayor que cero Por lo tanto Ya vamos a mostrar Lo que sé Que querían Si x es mayor que cero F de x es mayor que cero Muy bien El ítem D dice Muestra que f de x Es mayor que f de y Si es que x es mayor que y Y para esto Podemos Prácticamente Tomar el resultado Del ítem C Digamos que Si x es mayor que y Esto sería Lo mismo que decir Que x menos y Es mayor que cero Pero si x menos y Es mayor que cero Por el ítem anterior Tendríamos que F de x menos y Es mayor que cero Pero por las propiedades de f Esto sería lo mismo que decir Que f de x más F de menos y Es mayor que cero Allá Pero en el ejercicio anterior Demostramos que F de menos x Es igual a Menos f de x En este caso en particular F de menos y Sería igual a Menos f de y Teniendo así que F de x menos f de y Es mayor que cero Donde obtenemos que F de x es mayor que f Es lo que se pedía Demostrar Así si x es mayor que y F de x es mayor que F de y Y esto De manera general Para todo par De números reales X y y Entonces Vamos con el ítem D Con el ítem E Dice Demuestra que F de x es igual a X para todo x Recordemos que Antes lo demostramos Para los racionales Ahora tendríamos que Demostrarlo para Todo número real Por ello El autor como Pista y ayuda Nos dice Utilice el hecho De que entre dos Números reales Cualquiera Existe un número Racional Entonces hagamos Uso de ello Entonces Vamos a tomar Un x de los reales Y vamos a suponer Primero que F de x Es mayor que x Veamos que pasa Si asumimos Es bueno De ser f de x Mayor que x Acontece que Existe un racional Tal que Ese racional Está entre F de x Y x Ese es El hint O ayuda Que nos Alator Allá Este r es el racional Que está entre F de x Y x F de x y x Son números reales ¿No? Entonces podemos decir Que este r Exige Pero de ser así Nosotros obtendríamos Por el hint Anterior Que como r Es mayor que x F de r Es mayor que F de x Allá Pero como r Es racional F de r ¿A qué será igual? Bueno Como demostramos En el hint C F de r Es igual a r Allá Entonces llegamos A que r Es mayor que F de x Pero esto genera Una contradicción ¿Por qué? Porque por hipótesis F de x Es mayor que r Allá Entonces Vemos que Asumir que F de x Es mayor que x Produce una contradicción Por lo tanto Esto es imposible O esto es falso F de x No puede ser mayor que x Ahora supongamos Que bueno No es mayor que x Pero veamos Qué pasa Si asumimos Que f de x Es menor que x Bueno De ser así Utilizando el mismo hecho Podemos decir Que existe un r En los racionales Tal que ese r Está entre f de x Y x ¿Ya? Pero de este modo Tendríamos Nuevamente Por el ítem d Como r Es menor que x F de r Sería menor que f de x Pero como r Es racional F de r Es igual a r Teniendo que r Es menor que f de x Pero esto genera Una contradicción Nuevamente Porque inicialmente Teníamos que f de x Es menor que r Y aquí estamos llegando A que r Es menor que f de x Entonces genera una igualdad Ahora Como entonces No es posible Que f de x Sea mayor que x Ni que f de x Sea menor que x La única posibilidad Por tricotomía Es que f de x Sea igual a x Así que Ya hemos demostrado Que para todo x Perteneciente a los reales f de x Es igual a x Muchas gracias 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 Gracias